Doña María, ya estamos acá para desocupar el otro cuarto para así mañana venir a trabajar pues porque vio que venimos el sábado pero el albañín no vino si no ya hubiéramos avanzado más una pumpa, conozco la pumpa no, yo le digo así a las puntas así le dice va, así le dice pumpa le dice si, para no decir punta menos que las pumpa le dice bueno, vos decinos donde manguero? bueno, es su marido ay, ya vi chingue bien alentado el dedito de... es el pasatiempo pasatiempo, ahí es el pasatiempo no, 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 televisa, televisa ay, ahí hay tres camas cuidado con la tela, me dicen que te van a salir otra nueva ahí manguero, quita esto de aquí, ve para pasar ahí con las camas, no ahí lo van a poner por eso las camas las camas de una vez y miren que ahorita todavía está lloviendo doña Mari ay Dios yo creo que va a caer el agua otra vez a puras penas pasamos de la mañana allá en el puente así estaba mi patón que no podía cruzar cuando vio la aparición ahí no podían pasar muy bien con la moto porque no, yo no pude pasar, yo estaba en el camino esperando no, que ahorita pasamos, ya todavía bajó un poco pero todavía hay todavía está pasando bastante pues, ya está grande el río ahí lo que pasa es que el río ahorita rompió un otro lado no, ya está pasando donde era hasta el terreno hablando parejo ahí porque pasa que es muy bajito está también el puente ahí ¿qué pasó? ¿a quién elegiste interesado? al guicho porque me está abrazando la televisión me está diciendo interesado a ti ese guicho a ver por fuerza ahí muchaaj un hombre ahí la cara no aguanta ay dale ahí manguero ay que el puente no me avisó Ya para estrenarlo de una vez, va doña Mari, hay que estrenar el cuarto ahí. Doña Mari, doña Mari, doña Mari, doña Mari, doña Mari, doña Mari, va doña Mari, va doña Mari, ¿éssí? ¿sera que nos los vieron pasar aqui? los de aquí la pago que no pusieron música cada vez que nos miran pasar ponen música luego por chingar todavía tuvieron más música la trompeta quién le sonó la trompeta mala onda está también ahí de veras mucho ya llegaron un acuerdo que tienes que trabajar al doble voz lo que tiene que ser él lo vas a hacer vos ahora échale las dos camas manguero esto para más tarde ya está nivelado a para si mañana venían a zamparle a zamparle concreto aquí de una vez para adentro cuidado ahí papá pero se dice que sea lo que pesa menos jale ahí cruzado bombanguero como van a dejar las camas que dice que a lo largo ahí pero no lo tope no estoy trabajando que la llave no lo tope mucho para acá todo viendo para el frente cuidado ahí con el cable viene ahí con chon cuidado ahí jaja el nene, el nene de Jucho ponete pila para que se lo va a venir ahí aquí lo que pueden sacar son las gavetas para que no les cueste con todo y ropa pe, con todo y ropa ahí parate así que nos va a dar, no parla solo las gavetas ahí por la ventana no sé qué es esto pero sé que es vidrio si cabían allá las tres tiene que caber aquí igual tiene que quedar ahí viene la otra escucha déjala aquí en la parra porque está más ancho no cabe, va a quedar pero topado la chamarra de una vez aquí en la pepa ya quedan niveladas la otra que es más pequeña cabe aquí bien quiere potencia a mi sobrinito hay que topar a todos los hermanitos acá te lo doy macarra te va a dar ya no había andado agüicho la otra vez ahorita ya se compuso si iban moqueando aquí y ahí se aguanta entre todos y vamos todo será Cuidado a las quebras ahí Kicha Por la ventana ¿Qué pasó? La vas a matar Pero del otro A ver Simón, Simón, Simón Las camas son chulas también ¿Por qué? Me lo voy a llevar para la casa Voy a hacer ejercicio allá con eso ¿No lo aguanta a llegar? Mira No lo aguanta a llegar Bien ¿No? ¿Dentro? ¿Tal vez si lo dejas ir ahí o le vas a dar en la cara ahí? ¿A tu mano? ¿O canta vos? Esa es práctica ya Mira, avise Para que tenga más músculo No, más brazos ¿Más brazos? Dale, ve Quítate la fuerza, Wich Quiero probarlo yo, a ver ¿Ya? ¿Ya? Dale, pe Dale De los lados Juegos, les ayudo yo ¿Dónde están? ¿Esto puede estar más de este lado? Me agarró dolor de cabeza ¿No? Ahí viene una picha ¿Tú estás? ¿Sí, vos? ¿Tú estás esperando? ¡Aguada! Aguada 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 Algo dice manguero Mira Aguada Algo Aguada 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 jajaja se guampira jajaja que peo dice shhh y como no voy a aqui se llama colchon colchon este 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 el me lo traia ese no es el otro osea que lleva dos lleva dos es cierto la pompa la pompa porque le dicen asi po mala onda este mi compañera si voy jale para allá la pompa lo estan clamando aqui ahi pero no la matriz carla te vas a salir la maciente conozco nadie el bicho esta haciendo julio dame miedo el interesado acaso que yo fui pues el interesado dice jucho el jucho si lo ha dicho yo no lo estaba diciendo ahora esto esta tambien dice ya ya a la lucha ahi esta ahi esta cuidado ahi no me vayan a dejar ir todo aqui levante 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 ya 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 se volaba todo ya 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 La punta, la gente va a golpear. Este modo va a chingar, no hace nada. ¿Dónde está? La pared iba para arriba. En la casa de hoy nos alivieron bastante. Ahí está el polletón. No sé si lo mataron, ¿lo mataron? Cuando está en la pura tierra, la madera también va. Pero esa madera es buena, porque no se podría bien bien. Y ahí tiene sus años ya. La edad de manguero. Probablemente. Acá hay madera que están haciendo, hicieron dentro de la folía y se jodan, ¿no? Sí. Y de ahí abajo se les dieron. Sí. 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 No dice, aguanta más. Sí. Sí. Si tomas? No. No se, no hay de falta. No se. militares y que se va atrás de lo mismo ¿y va a que? si me tiene en la casa en la casa en la casa en la casa bien